He estado dándole seguimiento y creo que es importante que la sociedad franco-macorizana comprenda que el derecho municipal es un derecho local que se adapta, una ley nacional que se adapta a la localidad donde se ejerce. Las características de San Francisco de Macoriz son distintas a la de La Vega, a la de otros municipios. Y siempre se ha caracterizado por ser un municipio que en cuanto al Consejo de Regidores ha aplicado al pie de la letra lo que indica. Me preocupo porque quien les habla, Francis Rodríguez, junto a 43, a 42 regidores, conmigo 43, discutimos la actual ley municipal en el 2006 cuando se aprueba en el 2007. Lo que se pretendía en el entonces que una ONG que es FEDOMO se le quitaran las prerrogativas y las condiciones que tiene el Consejo de Regidores y que éste simplemente viniera como refrenda a las posiciones de los alcaldes quienes presentaban un presupuesto cada año y el Consejo solamente tenía que aprobarlo. pero no es así. El Consejo tiene una función fiscalizadora de análisis, de poner primero los intereses de la sociedad, de la comunidad. No basta con una intención de querer que haya una norma para imponerle a la sociedad para la cual se aplicaría que San Francisco del Macorís si no tiene o no cumple con las características o los requisitos que indica entonces otra ley. ¿Cuál? La de administración pública. Es decir, que una complementa a la otra. El Consejo, sus decisiones, en principio, se entienden, son válidas. Pero el régimen de sesiones, y lo que me preocupa es esto, que escucho que a poco tiempo, teniendo abierta, como diríamos, la legislación municipal desde el 24 de abril, se invente o se le mande un mensaje a la población que el Consejo se puede reunir en sesiones extraordinarias cada vez que quiera o el alcalde o un regidor. ¿Para qué? Debe haber una agenda que establezca una urgencia para que sea extraordinaria. Artículo 52 establece en su literal X, aprobar enajenación del patrimonio municipal con las disposiciones que establezcan esta ley, cualquier otra legislación, reglamento, normativa, que la matrícula del Consejo Municipal y la información pública por lo menos 15 días antes, para que la ciudadanía exprese sus consideraciones a lo que se estaría conociendo en una extraordinaria. ¿Por qué? Porque compromete el patrimonio municipal y compromete al tiempo una relación contractual como pasó con Móvil Soluciones. Ahora, me dicen que la sala capitular se reunirá mañana para tratar el tema de los arbitros, de la privatización. Pero no cumple, porque eso debe ser en una sesión ordinaria y requiere la votación de las tres cuartas partes, no la mayoría simple. Y eso, para mí entiendo, alcaldes y regidores, que sería bueno que se analice, que se le enriquezca. Y me he puesto a la disposición y lo que me preocupa es hacerlo a la carrera. ¿Tienen una gran oportunidad? Sí. Porque le preguntaba yo al regidor Rafael Díaz si él no estaba de acuerdo que con una administración nueva que procura sanear el ayuntamiento en muchos aspectos y que procura eficientizar el cobro, pero vamos a hacerlo correctamente, no una extraordinaria. Porque las extraordinarias tienen un carácter extraordinario, imprevisto, que se presentan en el ejercicio y debemos conocerlo. Pero esto requiere de que la población previamente tenga una oportunidad de saber cuál es la propuesta. Y no es una mayoría simple, sino una mayoría especial la que lo determina. En una sesión ordinaria. Es decir, no puede ser en una extraordinaria. No, porque es que eso no es urgencia. Eso es una propuesta de un plan de eficientización del cobro del municipio. A quien se le entrega en principio la responsabilidad al alcalde a que haya un organismo que es recaudación del ayuntamiento planificando cómo asegurar la recaudación y incrementarla. Pero no hemos visto nunca un plan ni de esta gestión ni de las pasadas que el recaudador municipal que está nombrado con esa coletilla recaudador que es el que se encarga de planificar las políticas de cobro en el municipio. ¿Tú lo habías escuchado antes? No, no. No se le da importancia. Ahora, hay un contralor que a través del contralor el consejo supervigila a la administración. El contralor no puede estar al lado de la alcaldía. El contralor municipal debe vigilar las operaciones y gastos. Es el control. Es el control. Y es el funcionario de mayor poder que tiene el municipio. El fiscal. Es el fiscal. Tú buscas de los articulados doscientos y pico en todo mete la cuchara el contralor cuando se ejerce con responsabilidad y eso ayuda al administrador a estar administrado. ¿Quién no nombran? El consejo. Ni siquiera el alcalde. ¿Qué debe ser el contralor? Un contador público un CPA autorizado. pero cumplir que su función al ser designado por concurso por el consejo es el supervigilante de la administración pública. ¿Quién es contralor? Sí. Incluso de carrera. ¿Y cuándo se abrió el concurso? No, eso fue cuando yo fui regidor que hicimos el reclamiento. No, no, yo digo ahora actualmente. No, no, porque el contralor es de carrera. Ya. Es de carrera administrativa. Entonces, ahí tú te pones a mí lo que me preocupa es que no se juegue con las figuras jurídicas del municipio como sesión extraordinaria que no es necesario. Con una sesión se debe presentar por la comisión especial que está estudiando el proyecto porque yo tengo una observación. Todo está bien. Se puede gerenciar por una firma externa que en este caso tengo entendido que es un software y ellos van a ganar un por ciento más allá cuando ellos empiecen a cobrar fuera de lo que el municipio cobra normal. Pero hay algo Amado, Yerlán y Pueblo. Lo que se genera a través del planimiento urbano no puede estar dentro de eso porque esa no es una proyección fija porque lo que se genera desde el planeamiento urbano son los proyectos de edificaciones que inicias. Puede ser que aquí en seis meses no se construya una habitación. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es fijo? Las tasas que se establecen en el catástrofe municipal lo de los cementerios los arrendamientos son fijos. Esos son los que hay que eficientizar que se intentó con Enrique hacer una gracia que le convendría a la población pero perjudica al municipio. cuando tú tienes un arrendamiento que al año paga cuatrocientos cuatro mil doscientos pesos tú lo calculas por cincuenta años te dará unos doscientos mil y pico no, no, por menos por veinte años te da unos doscientos mil y unos doscientos mil y pico de mil de pesos calcula cuatro mil doscientos por veinte años ochenta y cuatro mil pesos ok cuando tú le das la gracia debe ser una una gracia porcentual porque si tú le coges la la prescripción de los tres años del 2277 del código civil de todas las tasas administrativas del estado serían apenas doce mil pesos quedaría pero si tú le das un treinta por ciento para que la gente se acerque se ponga al día y a partir de ahí tú le mandas una factura y cuando esa factura cumple el tiempo le manda el recargo la gente se ajusta para estar al día pero hay que hacer la política en este caso el alcalde está procurando ceder esa parte a una compañía que tiene eficiencia de cobros para llevar al municipio a otro nivel pero la forma en que se está promoviendo porque me dicen que mañana es extraordinaria me imagino que se va a aprobar y a mañana pero eso no es urgencia hubo un concurso no porque eso es por concurso claro que debía de ser porque yo puedo tener una compañía yo tengo yo tengo una oficina de abogado y que la población esté al cansa mi orientación que busca es ajustarlo a lo legal y a lo correcto porque no está descabellado de que se busque eficientizar el cobro de arbitrio en San Francisco de Macorís y que esa tarea la haga y que se enseñe la operación a la estructura administrativa del municipio bien gracias muchas gracias